Los comerciantes invitaron al pueblo a visitar con frecuencia este centro de compras que oferta variados productos y a precios accesibles. Pues se está vendiendo, no hay que negarlo, porque diario comemos, diario vendemos y diario llevamos el sustento a nuestros hogares. Y sí, nos estamos cuidando porque nos han dado que nos protejamos lavándolos las manos, poniéndolos la mascarilla y todas esas cosas. Y ahorita los precios están todos normales como estaban antes, así estamos marchando siempre. Bien, gracias al señor, todo está bien, marchando bien y nosotros tenemos que trabajar porque vivimos del pan de cada día que los manda el señor y sigamos adelante. Los mercados de Managua están abastecidos con los productos que más demanda el pueblo. Los productos de la canasta básica totalmente abastecidos cada uno en los mercados, un leve, ¿verdad? Hay un aumento de precio en la libre de frijol como dos o tres córdobas, también como dos córdobas en el maíz. Pero de ahí toditos los productos están accesibles y abastecidos, sobre todo en nuestros mercados. Aquí tenemos la carne, tenemos todo tipo de carne, tenemos productos básicos, lo que es la verdura, la fruta. En lo que va de este mes, más de 200 mil nicaragüenses visitaron los mercados con un dinamismo económico permanente. Para Crónica TN8, Elizabeth Mendoza.